vamos a ver estamos acá 7 y media 7 y media 7 y media 7 y media y vamos a ver el primer de la primera y vamos a un battle 2 si Perdón, mi querida voz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El airdrop está llegando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jace! ¡Suscríbete al canal! Puedes ir aquí para pegar mi tachita de mi tachita. ¡Puedo! ¡No te preocupes! ¡No puedes volver a la batalla! ¡Air drop is coming! ¡Air drop has been delivered! ¡Un saludo! ¡Sí! ¡A ver! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Que desplazen! ¡ية 05-8-0501! Gracias. 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 Well done. Report ship, Commodore, it's almost ready. The airdrop is coming. Airdrop is delivered. Well done. Using a grand intro now. Well done. Let's go! We hope the revived flight will arrive in one minute. Let's go. 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 ¡Gracias! 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 Adrenaline here ¡Gracias! ¡Gracias! Pulsar terminal his auto-thread El aeropuerto está llegando. Enemies near using bandages now I'm down El aeropuerto está llegando. 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 El aeropuerto está llegando.